Esto es Onda Society Cartel Esto es Onda Society Cartel ¡El fucking cartel en la casa! ¡Dice! ¡Onda Society! Estamos trabajando con J.R. ¡Dice! ¡Ah! ¡Hazlo Winner! ¡Algo nuevo! ¡Algo nuevo! ¡Onda Society Nanias Verde! ¡Trabando J.R. C! ¿Cómo dice así, ve? ¡Sí! ¡Jaimito Karaj! ¡Oye lo que sigue, Panamá! ¡Por qué me entrego y entro en desapergo! ¡Oye lo que sigue! ¡No me he dicho que soy pa' con el mar! ¡De Onda Society! Dice por las veces que fallé, selecta, pulo, onda sucieta mixtape, you know, tú me estás entendiendo, que es lo que dice Leo, Nicky Dragon, tu ambiente onda sucieta, yo sé, yo Vlad y el Lobo, atrévete, cruce, dice por las veces que fallé, la cuarenta pero no me hagan, ya morí adrenalina, el menú de ayer, a doscientos en la Mercedes, yo me pastigo, Jaimito garage. Mami, por las veces que fallé, al bandito, el mago, dice, pa' ponerme el demoniado, que torce, pa' recorriendo, algo nuevo, estamos comenzando con el yeo, esto es onda sucieta y cartel. Y si quieren quedarnos pa' bajo, porque siempre estamos arriba, we open you down, la baby se le quema el giga, hey, she always pull of the trigger, pa' cuando las bt's están haciéndole intriga, tóxica de pensamiento contaminado, pero el mundo que de daifoncita hemos grabado, donde está todo el amor es soltera, todo el amor es soltera, dice, que es lo que dice Isaac, dice, mami, prende, ese culo a mí me tiene mal, mami, mami, tú me traes algo loco, chichi, tú eres mi baby, la que siempre a mí me tiene levy, ese culo a mí me tiene mal, crazy, 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 lo que sigue, hermanito, lo que sigue, Elvis, el patrón. Todos los manes que saben que buscar lo suyo día a día, los manes que saben que he venido abajo, esto es onda sociedad y carpen. ¿Qué es lo que dice Elvis, el patrón? Watt One. Todo ambiente perega el Watt One. Papi, ahora andamos feo. Ahora tenemos los dos caros, papi. ¡Tenemos los dos! ¡Oye, oye eso! ¡Manos arriba! ¡Selecta! El fucking cartel en la casa. Tú estás entendiendo, ah. Pai porque Chau no está en la casa. A 180 por la pilla jump off. ¿Y tú brillando? ¿Cómo estás? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Jaibito Garage. Ajá, 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 ajá. Es que cuando me la mamá tú me dejas en shock. Tú estás dura. Tú eres prima Robocop. El novio está llamando. ¡Armandito! ¡Leje, leje, leje, leje! No te hacen cariño. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Dale bella, dale bella, dale bella. Dale bella mami, dale, dale, dale. Tienes que comenzar a sacarte mami. Comienza a acomodarte mami. Onda, Societi, Cartel. ¡Oye lo que sigue! ¡Suéltate mami, suéltate, suéltate! ¡Suéltate! ¡Ay pose! ¡Ay pose! ¡Mami! Si tú no tienes que... Movimiento. Movimiento. Ya, ya. Me voy a patillita pa' que tú te pongas bruta. Lo que a mí me gusta es mami que te pones perra. Y si me pones la cara de la cara. Pero tú voy a patillita pa' que tú te pongas bruta. ¡Ay, es el pato! Yo, Katia, yo, Samé. Me voy a patillita pa' que tú te pongas bruta. Me voy a patillita pa' que tú te pongas bruta. Oye lo que sigue, oye lo que sigue. Dice... Onda, Societi, Cartel. Yo quiero ver todas las mujeres bonitas. Pa' la checheletas. Dice... ¿Qué? Así como culé a tú lo... Dragona. Mami, en la cama no puedo lucir. Tienes que ser fuerte mi amor Onda So 7 Jaimito Karaj ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A los Harry Potter Hay alguien esto que le tira el labio Fue la familia que no lo sabe Yo soy Fidel, yo Kevin, yo Héctor Yo me dio party No lo frene Alvis el Barco Oye lo que sigue ¿Dónde están todas las mujeres solteras? ¿Dónde están todas las mujeres solteras, hermanito? Onda So 7 Mixtape Por dos Te felicito porque estás mintiendo Lloras papá y ya no te escuchan Ni cuando lloras Oye eso, mami Onda So 7 y Cartel No, 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 no Trabando con otra R Dice Y vuelves con tus fallos pretendiendo que cualquiera te perdona Y el cargo de conciencia está en la zona La mente que está limpia, pero simplemente el corazón no funciona Si el karma está en la zona Voy a irte en la zona Y el cargo de conciencia está en la zona Y el cargo de conciencia está tormenta y sin embargo te desplazó La mente que está limpia, pero simplemente el corazón no funciona Y el cargo de conciencia está tormenta y sin embargo te desplazó Con un culito que ni era pa' mi hija Me cambiaste, mira que me convertí Todo el tiempo que yo se alimentí Ni he luchado y he podido comer en ti Si ese amor tú no lo puedes decir Bendita de mama Es que si te vas tú me buscas mañana Ayer y la to' con besito no se sana Porque tendrá tu novio mami chula me llama No me acuerdo sin duda Con bichet negras calientes loca dispuesta pa'l reventón Amaneció en un bloque fojó Toda mi gente es high class Toda mi gente es high class Toda mi gente es high class J R marca J R bola conmigo Dice, dice Ey, porque el yeyo tiene Lo que te pones chonta J R bola conmigo mami Media pastilla pa' que no descontra Pa' que no descontra Esto es Onda Asociación Cartel Oye eso, oye eso Onda Asociación Cartel Antonio Alvarado El del azulito Guadua Pa' metete Y ya tu mi charrete tete Se viene conmigo Porque el novio es su soquete Porque el novio es su soquete Te gusta mi juguete Otecita es su soquete Que en el culeo no me dejo Estos sentimientos Y de repente siento Que me vengo porfa mami Ahora dale lento Hasta que termine mi cosa Guaping Aldo Guaping Aldo Guaping 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 Aldo 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 Algo new Me gusta este peladito porque se atreve, docecito Dice, dice Algo profe Algo new Dios mío Dios mío Quilmix Onda Societe y Cartel Me be, be, anything Me we do the things Estamos trabajando en Highclad Records JTR Dios mío Algo de Bakrides en el Onda Societe Mixtel Es mentira Dice Andis el Barco Hey, I'm so special Marga Choco, Marga No lo frene el West Marga Choco Dice Ana Selecta Acomódate mami Acomódate mami Dice Dale mami ¿Qué es lo que dice Guaymisco Garaj? Papi de Marca, Guardito. Toda mi gente no se cumple. Toda mi gente cabra, Guardito. Nos fuimos all time. Nos fuimos all time. Guapo y Mario por chicar. Se nombró la foto. Así no, ni quebrado. Onda social de Nani Biddy. El cartel. Trabajando de high class. Algo de danza. Algo de la cultura. Basta en class. Dice. Josecito con la Societi. Fade like she asleep. Swear she try to stay the whole week. I'm like, oh, nah. She gotta go. Ask me her name. I swear I don't even know. They wanna know why the girl. Damn, I ain't green. Damn, I ain't got sick. Tienes que ir tripeando en el ondita. Con el otro es pura bulla. Dice. Soy el amor de tu vida. Donde tuviste este tiempo. Culo. Me llama la bebé. Que no la deja ni que fluya. Marca OTA R. Marca. High class record en la casa. Con el otro es pura bulla. Dice hace. Mucho gusto. Soy el amor de tu vida. Donde tuviste este tiempo. Me tía. El amor a la distancia. Siempre tiene sentido. Y como dicen los chatas. Porque otro rumbo baby. Termina esta partida. Y yo sigo aquí. Que lo que dice alto es el chichihuape. El baby. Por eso te insistí. Me dijiste que no. No. Y lo más necesario es una sociedad y se haga así. Ey. Yo chata. Top city. Top model. Ella está buscando. Ella se quiere montar. Ella se quiere montar. Porque la niña ya no tiene 18. Prende la cámara. Con el icon 8. Venga lo que está. Y grabamos una porno. Y vamos a salir del entorno. Dime que sí. Dime que sí. Dios mío. No vamos deprisa. Dios mío baby. Prende la cámara y quita que la camisa. Y en verdad yo no sé suyo que somos. Con mi idea la pelea. Selecta de atrás. Yo estoy muy harta de lo mismo. De la misma actitud. Cabrea. Lo único que está metido en ese fucking estudio. Chucha. No se hagan esas cosas. Atrévete cruinando y fucking building. Bye porque chao no está. Ajá. Dicen. Horrible peladito, horrible. ¿Dónde están las guialas que vienen del top? La de Río, la del bambú. ¿Quieres? Con miel de queso, mamá no me aguantan. Con tu laicita. No, no, no. Yeah. Oye eso mami. Yorgan again. Oye eso mami. Again. Mami llamame el funk. Que quiero hacer una movie de acción. Oye que te meto en sound. Yo abajo y tú arriba. Brincándome con ese culo. Me sentás solo ocho, mami. Qué sensación. Encuentro quiero tenerte. Tu no te buena suerte. Junto con la tempo. Si conmigo tú te vienes. Mami te conviene. Ojo lo da siempre. Oye eso, hermanito. Oye eso. Oye eso. Oye eso. Oye eso. Oye eso. Mira el flow. Mira el flow. Dice. No, 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 no. 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 No pueden copiar. Onda Societe. Día, hermanito. Él si moría, atrévete, creo en la casa. Está bajando de high class récord. J R W 16. I me dimos, no, 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 no. El peine lo presiono. Si codón y no menciono a los capos y a los monos. Que me mande, floque fonos. Dice. Peine treinta doble trono. Dó' soy tú. Cuánto se acuerdan de la música. Jejo. Cuántos se acuerdan de la música. Jejo. Dice. Son singuyos despiertos como RoboCode. Y yo fue, fue en el party y también fue popop Y una nena que quiere elete en mi Lollipop Ey, seguimos amaneciendo y todo está chill y todo está prisa Ella dice no, 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 no Dice que me porto mal, no le ha estado a fuck up Tu corral está la vez y me pide que popop Dime, le fui despidiendo y tú también Dile al cuate que no apague la bocina Cuelo suave, compa, que no hay parecida Atrévete, Cruz Cholitín, también va pa' la tarima Y esto no termina, nene, no termina Pasa, pasa, está bailando, culi, tripa, tripa Tólo frené, ruleando, feeling de tripa, tripa Chendo Mati también va pa' la tarima Y esto no termina, nene, no termina Armandito, ready, ready, ready Cero cizaña, en la fiesta que ya me cabrí Suéltate, mi amor Suéltate, mami One 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 Él te está diciendo que saque el culo, mami Saca el culo, mami Saca el culo, mami Saca el culo, mami Saca el culo, mami Un Que se me no longer bandoublé With paper And the boy feel like same flavor I'm into a note today, hotel here How to conday, hotel here I'm into a note today, hotel here I'm into a note today, hotel here Bisa, say Take Tak Tak Tic, tic, tac, tac, tic, 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 tac Suéltate mami Saca culo mami Saca mami, saca, saca, saca ¿Qué te está diciendo que? Dice ¿Cuál es el flow ahí? ¿Cuál es el flow ahí? ¿Y se hace? Oye, oye, sonique Dice ¿Llama pa qué? Selecta Las mujeres te quieren oír Julo Alves El Part 3 Yo no tengo que hacer mucho abullo, cuando quiera solo llame, yo te como Llamame mami, el 666666626 Porque la mente traiciona Disasen Un coeficiente sobre cuernos, una diabla, dos infiernos Tú te la comes, pero papi no es eterno Hola Juli, el Carmen, hola Juli, el Carmen Pisa C Oye eso mami, oye eso Onda, Societi, cárcel Dice Dice Por ley Por el delito no me buscan la ley Por el delito no me buscan la ley Dice Chorrillo Y cuidado de la gente Si el toto de tu novio ya esta noche Dice que se viene con el loco Porque el fucking novio no la toca Ya venime Hace rato quiero hacer la mía We have sex in my house Ache gusta que te toca Pam, 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 pam Y me mandaste pa'l carajo Que si me tienes al frente Guro me hubieses pegado Me dijeron es inventado Y cuando tengo la razón Siempre me he caído callao No mire que me estas hablando De nuevo like we put a tu amiguita Con mentira y todo lo que le cree Yo soy ciego pa' que fuera Sin movida tengo cero Mamá Rápido Te dice You no give it up When you love somebody You no give it up When I love someone Come on dance with me baby Take a break from right now Why you tell me how you feel Algo de la cultura del danza Dice Dios mío Mmm Do es lo que dice Anthony Víctor del Galán, Guaduan José. No ya Natali, no pita por pie. Y hoy Delberto, guapis de. Oye eso, Katy, oye eso. Awe de bomba cladurú. Me llame piccoli con mis guadalú. ¿Qué es lo que dice Anthony? I feel lost every single part of you. Guapis, bladdy. But me only taught of you. Me gonna sing, show me do be the two, be do. Boy, I am going to hide this movie. And if I pussy this way, I figure show the truth. Boy, I feel dead right now and I see you. Paname, bolucho, guaduan. Stop, I'm just gonna beat you. Bajar frío. Back in the day. Back in the day. And this stop, I'm just gonna beat you. But I'm just gonna beat you, I'm just gonna beat you. ¿Onda asocié es el mixte, you know? I'm not. MAMI. 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 MAMI, MAMI. ¿Y como es que suena? MAMI. ¿Como es que suenaOcecito? El teléfono se rin, 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 rin. Dicen. Manda ping, 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 ping Cada vez que te sientes arrecha Te acuerdas de mí Y cada vez que reviso el shock Tú te demoras para contestar Y si sé que soy yo que tengo Seguimos en el back in the days All time All time All time Wase Wase Y dale un dos toques Siente el choque Te voy a dar algo pa' perderte de boca Y dale un dos toques No te aloques Que si tú estás loca yo estoy a locoque La guialcita está buena Un culito que parece que es Aquí baila y no sufre de pena El del taifa rosa Guape La guialcita está buena Un culito que parece que entrena Activa y no sufre de pena El del taifa rosa Y dale un dos toques La guialcita está buena La guialcita está buena Está buena Oh no La guialcita está buena Está buena Está buena Tweet A Tweet A Armandito DJ Armandito de la nueva M.B.A Mano arriba Díse a C Díse a B Cariño no pude dar Dice que tengo que sacarte El sentimiento que voy a hacer Que tú te mates Siempre tiendo a recordarte Cuando no me arrepentas El otro día que los otros aportan Yo te pienso y te pienso Y creo que es el momento Que deciste lo que siento Ya no te extraño No te quiero Nuestro amor fue pa' ser Dice, dice No aprovechaste el tiempo Ahora quedaste Sola Que, 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 que Yo pensaba que tú ibas a mí Ya lo que hice en rica fan No me valora What one Te entregue mi corazón Con todo el amor Y lo aportaste como cora Como cora Toda mi gente de CJ Yo creo que tú ni sientes En el amor de lo que me sientes Oye lo que sigo Oye lo que sigo Panamá Pero no fue mi suerte En el infierno Si por ahí junto a los dos Todos los manes que mueven caro Entrece La mana que no mueve Me recuerda Al bandito ¡ Colonel! Al bandito Son poco Vuló Pero son lo que son Como Lenny Véñita con No new friend Son poco Pero son lo que son Como Lenny Véñita con Yeah Pero no sé Yo me apurre Me puse el Ior La luna se presta Pue una tiración Anita Papelita Patita Rosa y Twitter El combo handativo Brexit Marta No to' Formula No to' Buildas o' Si ese cero siempre tiene timbales que esta noche ni percoce. Si tú no entiendes estás a mantente. Ver y que tú es movie. Solo frenes puro. Donde asocié te hice así. Con mi madurez mil veces te fallé y te hice tantas veces. Vuelvo con el corazón partido de una relación que era más problema que otra cosa. Acepto el error con una mente más madura me arrepiento de esas cosas. Disculpa mi presencia pero el motivo es que vengo a pedirte que seas mi esposa. Con el corazón no me lo hago pa' que lo intentemos creer. Porque pueda que no te voy a pedirte que seas mi esposa. Pero no soy yo la que ella ve. T.O.D. Hola Hillary. Ante la gente es mi friend. Mi friend selecta. Ella está clara que soy claro que tiene su noya chica y infiel. Pulo. 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 Horrible peladito. T.O.D. Una cosa ondas o siete y atrévate. Bye. T.O.D. Dicen. Ante la gente es mi friend. Ella está clara que soy yo. Ella tiene su noya chica y infiel. Deyanira. Anteriormente un par de pedido. Yo se le. T.O.D. T.O.D. Una partilla. Maripana. T.O.D. 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 El 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 сят C.O.D. A. lowering Wapy 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 W! Wapy El Cartel, Atrévete Crew, DJ Armandito trabajando en High Class Record. Vamos a cambiar el flow a todo el mix. ¡Manda! Me está entendiendo viejito como el flow en el Honda. Mira como el flow, el chuquiteo. En Molineo no hay gente sana, María por el bron dando vueltas en la pantalla. En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo, Molineo, 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 Molineo. Dale bella, dale bella, dale bella, dale bella, dale bella, dale bella. Dale bella, dale bella, dale bella. Armandito, give me the mix. 1, 2, 3. Ay, la. Te lleve, mami. Te lleve, mami. Te lleve, mami. Entonces, esas chicas, bien asiatitas. El fucking cartel en la casa. Otra society, ¿me entiendes? Mami, pero usted no se despila. La que, la que. La micha. Como el mal olor. No te sientas, mami. No huele bien, mami. La que no se despila. La que, la. La micha. La micha. Oye eso, oye eso. Ready, ready, ready. Alta gama. Nuevo rico. Regal campaña. Mucho perico. Alta gama. Nuevo rico. Regal campaña. Mucho marico. Alta gama. Nuevo rico. Regal campaña. Ola chocatú. 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 Y eso, síguele roncando. Y eso, oh. Y eso, chócalo. Y eso, pa' gozar, pa' gozar. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. El Pocky Cartel en la casa, mandito. Y eso, síguele roncando. Y eso, chócalo. Y eso, chócalo. Y eso, chócalo. Leo Chapite esa mezcla, Leo. Leo Chapite esa mezcla. 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 Estamos trabajando en High Class Record. Tú estás oyendo cómo suena. Nítido, nene. Estamos sonando nítido, nene. Si es trucho es trucho. Si es trucho es trucho. Si es trucho es trucho. Si es trucho es... Si es trucho es... Dios mío. ¿Cuál es el flow? Y se hace. Maque. Eh, 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 eh. Suelta el maque, suelta el maque. Maque. Te, 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 te. Mame. Eh. Y se hace. Maque. Eh... Dios mio. Dios mio. Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. cano arriba. Día Armandito de la casa ¡Muere! Onda Society Cartel Onda Society Cartel Que es lo que dice José, todos los frenes Edilberto, el poquín fresa, what one Leo Chapintero Aldo el Chichí Oye eso, oye eso Marca, esa marca Hilary Tu corazón ¿Qué es lo que dice Anthony? Tomi este en el en un tacto ¿Qué es lo que dice Elvia, el patrón, what one? Guapo y Mario, guapo ¿Qué es lo que dice Marito? Vlad y el lobo Marca, rica, fam, marca Que es lo que dice Katia, yo Nicky Dragon Osecito Onda Society y la familia Que es lo que dice Kike, Samir Todos los frenes Dale ritmo, dale ritmo Dale ritmo Que es lo que dice Eliria El frencito, Eliria De Arreja, Iria Oye el flow, Iria Oye el flow Guapo y Prado Dale ritmo ¿Me entiende? Onda Society en la casa Ahora si va a sonar, Osecito Ahora va a sonar Oye el flow Tomi este es los Golden El pionero Golden Golden Mayor Selecta Golden El pionero en el techno Oye el flow Guapo y Checo Que es lo que dice Rafinto Los frenes Guapo y Chino Prada Oye ¿Qué es lo que dice Juan el del crisol? Bad one Estos son los flow que le gusta a Nicky Dragons Solo flow Olda Society en mixtape El cartel Esto es Onda Society Cartel El sac� de la развancen El Bello ¿Qué es lo que dice Juan el del aeropuerto? ¿Qué es lo que dice Juan el del ciclo de la ¡Gracias! 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 Chica te cuida y juega viva a guardar. Ay, porque tú no sabes qué onda Z. ¿En cuál onda que se está montando el bandido? ¿En cuál es? ¿En cuál es? Dicen. ¿Y dónde están las yales? Que han sufrido por amor. ¿Dónde están las mujeres? Yo soy un bandido. Un fugitivo de amor es prohibido. El fucking cartel en la casa. ¿Están entendiendo? Ondas o siete. Amor de bandido. El cartel. Dicen. Es que yo soy un bandido. Un fugitivo de amor es prohibido. Y esa vida también la has vivido. Y no confío al estar contigo, no. Díese. Tú eres una bandida. Y no te conmigo quieras cambiar tu vida. Oye lo que sigue. No te queramos que vaya a florecer el problema. Oye lo que sigue. No nos vamos a creer pues somos unos bandidos. Amor de bandido. Amor de bandido. Ese es un amor de bandido. ¿Cuánto? Lo va a comer, no? Se la sella. Mano arriba. Mano arriba. Va a gritar. En el onda sucede mixtape. Va a gritar. Díese. 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 Está cieca. Low mami. Low, 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 low. Low mami. Guay. Guay. El te está diciendo que te suelte mami. El te está diciendo que te suelte. Baby, cup, cup. Lo pío. No pío. No pío. No pío. Otra cosa tiene a nivel de. Tea. Lo pío. Dice... 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 1, 2, 3... Tu novio esta ponca a botar dos plas... Culo... El cartel... Tu novio esta ponca a botando frases... Bueno que pase lo que pase... Que por un culo no se atrase... Que marque duro y no amenace... Es que yo te hago lo que el no te hace... Bueno que pase lo que pase... Que estudiarlo no te nace... Que yo continúa con la clase... Dice... Dice... Salgo a la calle siempre activa... No onda tan activo... Vamos pa'l evento fino... Sé que me veo bien... Cual es un me do' mi bola... El cartel fino... Y a él me piro pegando... Y yo sigo fin... Dice... Dice... Tengo 1040 y no es de plástico... O si no en las nueve negro mate... Dice... Ojo... Que su lola ya me perdura y prender... A ver que habla de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!